Silencio, por favor, sonido. Él era de un encanto, muy seductor, muy guapo, con mucho humor también. Hasta que aquella noche del baile del sábado se fueron al hotel. En el baile estaban contentos, felices de la vida. Yo creo que Sangra de Mor correspondido es posiblemente la gran novela de él. La cosa tan doente de la vida es de un dulce de la noche. Por más escandalosos que parezca, después del Quijote, ¿qué novelista en español le puede pisar el poncho a Puy? Capítulo 5, escena 4, toma 1. Nunca yo he escrito una novela realmente en frío. Nunca me he propuesto, bueno, voy a hacer una novela de tal tipo. Siempre ha habido como una compulsión a escribir tal cosa, que me ha llevado a mis buenos tubos. Pero creo que a eso tengo que ser fiel. En 1980, Manuel Puig se muda a Río de Janeiro. Ahí, mientras pasa las tardes nadando en el mar, traduce toda su obra al portugués. Publica también un libro que había estado escribiendo en el último tiempo de su estadía en Nueva York. Maldición Eterna a quien lea estas páginas. Un experimento nuevo, escrito íntegramente en inglés. Maldición Eterna surge en un contexto muy diferente del del exilio mexicano. Puig ya está viviendo en Nueva York y experimenta algo bastante duro, que es el paso del tiempo, por un lado, y por el otro lado una condición de exilio muy fuerte. Puig también se siente como una especie de exiliado en el habla. Él habla inglés muy bien, lo ha aprendido desde siempre, pero él se da cuenta que él no tiene el mismo habla que tiene un nativo y que esa condición de hispano en Estados Unidos y particularmente en Nueva York lo pone en un lugar de exclusión. Yo estaba en Nueva York en un momento, bueno, que en Argentina ya se definían las cosas como que iban mal y para largo, y estaba la posibilidad de arraigarme a Nueva York. ¿Hago el esfuerzo por incorporarme a esta ciudad o no? Se me cruzó un personaje real en ese momento, que para mí era el símbolo de la ciudad. Es una novela que Puig escribe pasado los 80, en el 82, mientras estaba viviendo en Nueva York. Y la escribe a través de entrevistas que le hace a un vecino suyo del Greenwich Village, que era donde estaban viviendo los dos. Habitualmente, y como ocurría siempre en casi todas las ciudades en las que estaba, iba a nadar y en una pileta pública muy cercana a la calle Bedford, descubre a un sociólogo desempleado llamado Michael Frank, con quien entabla un vínculo. Y a partir de ese vínculo entre el exiliado anciano y el joven desempleado enfermero, crea Maldición Eterna a quien lee estas páginas. Es en Maldición Eterna cuando él por primera vez se sienta con una persona real y le pide si lo puede grabar, la otra persona le dice que no, se resiste, y entonces lo que negocia Puig es tomar notas. Cada vez que se juntaban a dialogar, él tomaba notas y a partir de esas notas construye su novela en inglés. La idea es genial. El plot del libro es, vos te dicen, el exiliado que no recuerda y el joven que lo asiste en la silla de ruedas y todo ese momento. Bueno, nada puede salir mal. Es un libro mecánico, no dialoga nunca, parece que no hay una compenetración. A mí lo que me parece es, me da un efecto mecánico, como que Puig se vuelve mecánico. Yo voy de Nueva York, llego a Río de Janeiro y empiezo a descubrir una música y un colorido en el lenguaje popular que me fascina. Creo que el país donde se sintió, la ciudad donde se sintió más respetado, más libre, fue Río de Janeiro, por lo que surge de su correspondencia. Estábamos con ese espectáculo que se llamaba No Problem, lo llevamos al Canecán de Río, que era como Luna Park allá, y alguien lo había invitado a Manuel y yo creo que fue, no sé si fue Gazaya que estaba. Y siento la mano de Manuel, que yo aparte estaba muy emocionada de conocerlo, porque él lo admiraba mucho, que me dice, tenemos que hacer algo juntos. Y él era metódico, sí, sí. Tenía como un horario, o sea, un horario para ir a la playa. Y después creo que me contó, no sé si fue coincidente la época en que yo fui con este tema, que le hacía entrevistas a un albañil. Ya instalado en Río de Janeiro, traduciendo y editando su obra en varios idiomas, Manuel Puig decide comprar dos propiedades. Una casa, para que sus padres se puedan ir de la Argentina, y otro departamento para él mismo, al que deberá refaccionar. Aparece entonces Abelardo, un albañil que trabaja en los arreglos, pero al que Manuel Puig convertirá en otra cosa. Cada tarde, al caer el sol, lo graba, como si fuera un cronista de las pasiones. Le paga horas extras, le promete regalías sobre los derechos de autor, y quién sabe qué otras cosas. Lo cierto es que de esos encuentros surge el nuevo material para su próxima novela. Sangre de amor correspondido. Fui, en este sentido, era casi un vampiro, ¿no? Le gustaba escuchar, veía la potencialidad de los personajes, y le interesaban esas vidas, ¿no? Y establecía vínculos con estos personajes a los que entrevistaba. Ahí es donde aparece el grabador, ¿no? Que no estuvo presente ninguno de los otros vínculos que puede establecer con estos personajes. Porque justamente va a ser el grabador y la captación de esa voz en portugués, lo que le va a permitir a él trabajar sobre la novela, ¿no? Estaban contentes en el baile? Contentes, felices de la vida. ¿De qué hablaban en el baile? ¿Se se recuerdan? Olha, hablaban de amor, ¿no? Son palabras amorosas. ¿Qué palabras? Ah, beijinhos y tal, convites y más convites. A gente saía y tal, que hasta aquella altura a gente no tenía chance para salir para el hotel, a gente era moza aquí, ¿no? Ahí, a partir de aquel día, la bebía unos negocios, las fomos, en aquel hotel, en el barato. No, pero yo digo de la última vez que usted vio él. La última vez que yo vio él, ¿no? Sí, sí, de aquel baile. Mira, fue generalmente en ese baile, fue la última vez que yo vio él. Él se llamaba Abelar, ¿no? Entonces yo busqué un nombre que tuviese más o menos ese sonido. ¿No? Que sonace como Abelar. Y vi, había unos Josemars ahí, me pareció así, muy bolerístico el nombre. Y dije, bueno, ahí, ahí está. Yo creo que es su novela más musical. A mí me parece que es un aspecto que todavía no se ha estudiado lo suficiente, que es justamente eso, esa composición de ritmos en su escritura en general, pero en esa novela en particular. ¿Qué baile era ese? Era un baile con música de Roberto Carlos, todo el tiempo, toda la noche, discos de Roberto Carlos. También había otros lugares para ir a noviar. Estaba la pileta de natación para unos señores baños y la cascada. En sangre de amor correspondido hay una voz de una persona desconocida, totalmente desconocida. Y sin embargo, esa voz desconocida, fuera de la órbita familiar, por así decir, o íntima, puede producir el mismo efecto de intimidad que lo propio. Con lo cual, se iguala el valor de las voces. Es decir, que la voz emotiva de una persona desconocida vale exactamente igual que de una persona que conocemos. Es como si Pui dijera, che, mirá, que las voces que no tienen nada que ver conmigo también tienen un valor, ¿eh? Mientras Maldición Eterna, quien lea estas páginas y sangre de amor correspondido no consiguen el reconocimiento de sus obras anteriores, Manuel Pui comienza a escribir teatro y trabaja en adaptaciones teatrales y cinematográficas. Cuando de pronto recibe una noticia que inexplicablemente casi pasa desapercibida en la Argentina. En 1981 es candidato al Premio Nobel de Literatura. No se mencionó casi nada de la candidatura al Premio Nobel a tal nivel que yo no recordaba el asunto. O sea que, de todas maneras, yo estaba en el exilio en esa época así que tampoco estaba muy al tanto de lo que pasaba aquí. Él es postulado como uno de los escritores del Nobel y Argentina de pronto se acuerda de la existencia de Manuel Pui con esa nominación. Y al retorno de la democracia él siguió viendo y dándose cuenta de que su literatura no circulaba tan masivamente que le escatimaban las reseñas y vivió con cierta tristeza esa especie de ninguneo o esa especie de postergación. Río, miércoles 18 de noviembre. Querida familia, aquí estoy, con gripe. Tanto que soñaba con el regreso a Río y pasarlo un poco tranquilo. Bueno, resulta que el jueves pasado me pidieron tanto que fuese a la feria del Libro de Porto Alegre que acepté. Una hora y 50 minutos de vuelo. Fui al miércoles a la noche y volví el jueves tarde a la noche. Grabé programas de TV, conferencia de prensa y firma de libros. Viernes fui a la playa con Llovisna y eso me hizo mal. No tengo fiebre, pero ya van cuatro días de dolor de garganta que pasó y se hizo re frío y así esas vueltas. En fin, lo primero que resolví en esta vuelta ha sido la traducción italiana de maldición. Bueno, ahora viene la novedad. Hoy me llamó por segunda vez Raúl de la Torre. Quieren hacer pubis con Graciela Borges. Yo le dije que sí, más que nada para mantener un contacto con el país. Es poco dinero y no creo en las posibilidades cinematográficas de la novela, pero no me voy a calentar mucho la cabeza pensando porque se me ocurre que cuando proponga el proyecto se lo van a rechazar. A mí me cayó bien que este hombre se arriesgara de ese modo. En fin, ya veremos. Yo quería ponerme a trabajar en una idea nueva para teatro que tengo, pero si esto de pubis sale, tendré que ponerme a trabajar en el guión antes que nada. Cariños y besos, Coco. Cuando se escribe un libro, se está muy solo. Uno empieza con la idea de una novela y bueno, de ahí van dos, tres años de trabajo encerrado con los personajes y nada más. En cambio, un día suena el teléfono y Torre Nilsson y Beatriz Guido empiezan a decir, ay, con la simpatía de ellos, de esto y de lo otro, va, ven, empiezan a decir, ay, ven, vamos a cenarte. Empieza, es una cosa tan diferente. Es entrar a un mundo en que gente se interesa por tus personajes y ese mundo del cine que siempre tiene, hay más dinero que en la literatura, hay más cenas, hay más, y las, y las, este, y el principio siempre es muy agradable porque, realmente, hasta que ellos consiguen que se les cedan los derechos, es una corte, ¿no? Ahora, lo que, lo que viene después, ¿no? Cuando yo me di cuenta que hay un momento que es al día siguiente de firmar el contrato, este, que llamas y dicen, no está. No está. La película de la Torre Es una película que hace de la Torre en un momento muy especial de la Argentina. Está en el segmento final de la dictadura militar, cuando algunos resortes de censura se habían roto. Fue una película muy audaz para el momento, que tiene algunos planos estéticos que son muy interesantes. Aparecen temas que no eran habituales, como pedir que es la definición del peronismo, en un diálogo entre Alfredo Alcón y Graciela Borges. Toda una reflexión sobre la política y la vida social argentina muy interesante, y con un elenco que mirado en retrospectiva era excepcional. Decime, Posi, ¿cómo vos que sos un tipo de izquierda del peronismo? Yo me metí del peronismo, pero fue después que me hice peronista. Definime entonces a Perón con una palabra o comparámelo con alguien. Ya que te gustan las etiquetas, ahí va la palabra. Populismo. Era el caudillo populista jefe de un movimiento popular. ¡Pubis angelical es lo que Manuel metería debajo de la alfombra, ¿no? Él dice, bueno, en total nadie la va a ver afuera de la Argentina, es un desastre. Entonces, es un desastre esa película, nadie la entiende realmente. Yo publiqué el guión que escribió Manuel para que la gente sepa que el guión que escribió Manuel se entendía. Porque la película no, pero el guión que escribió Manuel sí se entendía. A fuerza de oír decir a los críticos que mi obra está influida por el cine, me lo dijeron tanto que me lo creí. Pero empecé a sospechar de que había algún problema allí cuando tuve que participar en las adaptaciones de mis obras. Las películas eran dificilísimas de sintetizar, de cortar. A mí no me gustan, sobre todo detesto una cubis angelical, no me hablen de eso. El beso de la mujer araña me gusta su éxito, no me gusta la película. La maquinaria hollywoodense con la que Manuel Puig se educó estrena mundialmente El beso de la mujer araña. El ganador es William Hart. William Hart ganó el Oscar por su interpretación y el premio al Mejor Actor en Cannes. Para Manuel Puig, eso significó la consagración mundial de su juvenil pasión cinematográfica. Respecto del beso de la mujer araña, me parece que la adaptación de Babenco en Brasil, no sé si está logrado. Me parece que es una buena película con un excelente trabajo, que fue premiado por el Oscar de William Hart, pero no creo que refleje el mundo que Manuel quiere reflejar de su novela. A él no le gustaba que estuviera William Hart. William Hart un poco lo imitaba a Manuel. Lo que hizo Hart es ir a visitarlo a Manuel durante una semana y hacer un Molina con gestualidades que había tomado de Manuel. Pero finalmente le debió mucho a esa película. Entonces, él dice, yo me di cuenta de que pude llegar a mucho más público gracias a la película. Vi, bueno, recuerdo la película de Raúl de la Torre y vi en Nueva York el beso de la mujer araña. Y me parecieron versiones libres, con toda una serie de adjudicaciones y cosas, algunas de las cuales Manuel no estaba de acuerdo, que me parecieron valiosas. Y además, yo defendía la independencia de los realizadores de poder hacer su versión de los hechos, que es lo que corresponde. Creo que es la gran dificultad de los guionistas, especialmente en el cine de autor, que era el cine que él amaba. Y que, de algún modo, él dice, después descubrí que no necesitaba una troupe, cámara, película. Con un lápiz y un papel podía construir un universo y que nadie iba a manipular eso. Es irónico que una película, que fue siempre la sustancia con la que Puig construyó gran parte de su literatura, sea la que luego le permite una consagración, diría uno, internacional a Puig, por una película basada en una de sus novelas. Es decir, que a partir de, no tanto del Nobel, pero sí del Oscar, la popularización de Puig es muy enorme, muy grande, muy importante. En la narrativa de Puig puede leerse la huella de cierto impulso teatral, pero no es su primer deslumbramiento, más bien es una operación del cine a la literatura y de ahí al teatro, casi inadvertidamente, sin darse cuenta. Lo cierto es que, más allá de las adaptaciones escénicas, escribe bajo un manto de estrellas su primera obra teatral. Él escribe ocho novelas, que son las que le dan el gran prestigio como escritor, pero tiene una obra dramatúrgica del mismo peso en número y también en calidad. Lo que tiene Manuel, a diferencia de los dramaturgos argentinos de su generación, es que hace una gran fuga del realismo, que es el género que predomina en ese periodo de creación. Y él hace una gran fuga del realismo y propone un tipo de teatro, así como lo hace en la narrativa, pero en el teatro es más notorio esta presentación de un universo de fantasía que permite también a los directores escénicos un trabajo de gran creatividad. Puig a las artes escénicas nos dio mucho para hacer, mucha alegría, muchos personajes, mucha posibilidad de crear y recrear. hacer adaptaciones y mucha posibilidad a muchas actrices, a muchas femineidades de hacer papeles. Yo tengo la sensación de que no se le dio el lugar tan importante que él debería haber tenido en un periodo, ahora sí. Ahora hay como un florecimiento de sus libros, de su persona, se volvieron a editar. Pero hubo un periodo en que yo creo que fue más importante afuera y no tan importante en su propio país. y eso es fuerte. No. 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 Que démonos un rato más sin respirar que este momento lo quiebre el mínimo aliento Quisiera estar por siempre así Besándote Como una estatua de nylon Por la eternidad Si, cariño, tengo por el tiempo Que pasa y no se para Pasa y se llevará Si el tiempo pasa y no vuelve más En todo caso da la vuelta y no sorprenderá Pero nunca el alma será la misma Y tal vez ya no me ames Algo cambie Yo nunca lo haré Pero tú no sé Y este instante es ilusión La realidad es cruel Cambiante y no separará Y tú, tú No volverás Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú Gracias por ver el video